que tenemos, que son los que nos dan las proyecciones, todo va hacia la baja, ya el índice de positividad por debajo del cincuenta por ciento, la hospitalización que llegó a su ACME hace aproximadamente doce días con trescientos cincuenta y tres pacientes, ahorita ya tenemos doscientos cuatro, y el número de casos igual que hace aproximadamente veinte o veinticinco días llegamos al ACME, tuvimos mil dieciocho pacientes, ahorita ya estamos por debajo de los doscientos promedio por día, esto no quiere decir que no bajemos la guardia, la cuarta ola ya está en pleno descenso, y las proyecciones nos dicen que de ocho a diez días vamos a llegar a los niveles que estuvimos en noviembre y diciembre, pero por favor, no bajen la guardia, mandamientos anticovid, es cuanto, Claudia.